Mi nombre es Emilia Dinesa Moreno del Grado 11C y voy a exponer sobre la película llamada De la Calle a Harvard. Los personajes principales son Elizabeth Murray y la mamá, el personaje secundario son el padre, la amiga llamada Cris, la hermana y el profesor. Una parte muy importante que en la película es en la forma en que Elizabeth tuvo un cambio totalmente en la vida ¿Por qué? Porque digamos el desinterés que tenía su hermana y su padre hacia ella le hicieron tener un apego muy fuerte hacia la mamá que la quería muchísimo, la amaba y la mamá también a ella. Simplemente que con estar involucrada en las drogas y por querer tener dinero para eso, se despreocupaba más por la hija. Entonces, en la hora en que la mamá murió, Liz se dio cuenta que estuvo todo el tiempo con ella y que hizo lo necesario pero que en ese momento en que ella se fue, era necesario ya enfocarse en sí misma, en cuidarse a sí misma, como ella misma dijo. Un momento en que no me hubiese gustado que pasara fue que cuando Liz se llevaron al orfanato porque siento que en ese momento fue muy duro para ella porque se llevaron a su mamá al psiquiátrico y de la nada que no, que se la van a llevar a ella para el orfanato y los problemas que debió haber tenido allá, las peleas, las discusiones Entonces, el bullying que le hicieron allá, entonces creo que esa es una parte que me hubiese gustado que no pasara. La película se basó más que todo en Elizabeth o Liz Moray, de una familia muy disfuncional cuyo padre y madre son adiós, ¿cómo hacerlo? ¿Miserable? Pues sí. Entonces, los padres eran los drogadictos y la hermana era totalmente, ¿cómo hacerlo? Era muy desinteresada respecto a eso. Entonces, pues, vinieron los de cuidado infantil a ver cómo estaban las niñas y eso y encontraron a la mamá muy enferma y la llevaron al psiquiátrico lo cual hizo que Liz se sintiera muy mal con ella misma y con todo porque llamaba muchísimo a la mamá después de que ella fue al... ella en ese tiempo en donde la mamá, que fueron unos meses ella volvió al colegio y estuvo ahí un poco, aunque ella decía que no le gustaba ir al colegio y no iba porque se sentía muy incómoda ya que no sabía cómo actuar con las demás personas no sabía cómo comportarse y, pues, se sentía anormal, se sentía inferior debido a su situación de vida, su entorno, todo. Después de esos meses ella volvió y le iba súper bien en el colegio, era demasiado inteligente y volvió la mamá del psiquiátrico, se veía ida, totalmente ida. Entonces, la mamá llevó a la hermana de Liz a donde el abuelo que el abuelo era un hombre, no era muy buena persona ya que según lo dijo la mamá, había abusado de la hermana de ella y las maltrataba y las golpeaba. Entonces, la llevó allá y iba a llevar a Liz, pero tenía otra cosa que hacer así que se fue y la dejó ahí sola en el apartamento. Ya estando en el apartamento, Liz decidió no ir, decidió quedarse ahí porque según ella ese era su hogar y el padre no estaba. Entonces, ahí duró unos días, no iba al colegio y los de servicios infantiles volvieron y la vieron y le dijeron de que por qué no fue al colegio. Ella tenía sentenciado que tenía que ir al colegio o si no, se la llevaban al orfanato. Ella trató de decirles que iba a ir, que iba a ir, pero no. Ellos no aceptaron porque ya le habían dado una oportunidad. Entonces, se la llevaron al orfanato. Ella duró un tiempo, se suponía que el papá tenía que ir a las 24 horas y no fue. Entonces, ella duró allá muchísimo tiempo hasta que logró salir y fue directo a la casa del abuelo. Allá estaba la mamá y la hermana y entró al colegio. Al entrar al colegio, ella encontró a una amiga, una amiga llamada Cris y empezó a hacer más amigos y llevó a los amigos a la casa del abuelo. El abuelo era muy, ¿cómo decirlo? Era muy, se fijaba mucho en las horas, ¿sí? Entonces, siempre salía a una hora y llegaba a otra hora. Nada más, en punto, siempre así. Entonces, esa vez estaban todos los amigos de ella en la casa y estaban como estudiando y también jugando, recochando. Y tocaron la puerta y eran las cuatro. Y ella se le hacía raro ya que el abuelo siempre llegaba a las seis en puntos, ni más ni menos. Entonces, un amigo de ella se asomó por la puerta y se dio cuenta que era la mamá de ella borracha. Y le dijo que había una señora borracha afuera. Entonces, Cris cayó en cuenta y salió a ayudarla. La ayudó, la entró, mientras que la mamá también vomitaba porque estaba demasiado borracha. Entonces, la llevó adentro, la limpió, limpió todos los desastres que había hecho, la dañó. Y los amigos se iban yendo, mientras que ella hacía todo eso y la veían con lástima. Entonces, al ver todo eso, ella se acostó a la mamá y apareció una amiga Cris y le contó sobre el pasado de ella, sobre que la mamá iba a volver con el papá y muchas cosas. Entonces, ahí llegó el abuelo y empezaron a tener una discusión, lo cual Liz decidió irse de casa. Irse de casa duró mucho tiempo en la calle con la amiga Cris y muchas cosas sucedieron. En el transcurso de ese tiempo, ella fue a la casa y la mamá estaba agonizando ya que tenía sida. Entonces, fue allá y la cuidaba, luego volvía y salía y pasaba tiempo así. Hasta que, hasta que, hasta que ella fue a visitar un bar en donde ahí iba la mamá todas las tardes a emborracharse a pesar de que tenía sida. O sea, fue allá y no estaba la mamá. Entonces, ella, los compañeros, los muchachos que estaban ahí, le dijeron que había muerto por sida y que la iban a enterrar. Entonces, ella salió corriendo y llegó a un lugar en donde a ella le gustaba mucho. Entonces, ya después enterraron a la mamá en un lugar que era... Bueno, era destinado para eso y era como... No sé cómo decirlo. Era como... Donado, algo así. Entonces, era un lugar muy pequeño, no había lápida y la enterraron simplemente así en una caja de madera y ya. Totalmente de nuda. Entonces, la enterraron ahí y ella se empezó, ella se sintió mal. Duraron unos meses así en donde ella se sentía mal y decidió que ella siempre había cuidado a la mamá. Entonces, ahora se tenía que cuidar ella misma. Así que decidió ir a estudiar. Ella se separó de la amiga Cris porque, según Cris, ella ya estaba cansada de vivir así, así que se iba a ir al orfanato y ella se fue al orfanato y Liz decidió seguir adelante y estudiar, ya que ella no había estudiado. Decidió entrar a un colegio que era nuevo y era público, pero era muy restringido. O sea, era público, pero parecía privado. Entonces, empezó ahí a hacer... hacer que hacer las hojas para poder entrar y tuvo que decirle al papá... Buscó al papá y tuvo que decirle que mintiera para que la dejaran entrar, ya que necesitaba un acudiente o un padre de familia y tenía que dar una dirección y un número. Y ella no tenía ni número ni dirección, no vivía en una casa. Entonces, el papá dio el número de una mujer de mayor edad que ayudaba a Liz, que se llamaba Eva. Entonces, dieron el número de ella, la dirección de ella. Y Liz empezó a hacer trabajos. Empezó a estudiar y trabajar al mismo tiempo. Se metió en diez clases, creo que es. Sí, diez clases. Y trabajaba también. Empezó a organizar su vida de forma que todo le saliera bien y ser más organizada, responsable. Al entrar, al llegar allá, tuvo más confianza y con David, que era el profesor, y con una secretaria. Entonces, él le empezó a ayudar y muchas cosas. Luego, encontró una beca. Estaba buscando becas para la universidad. Entonces, la secretaria le entregó una beca y un trabajo a tiempo parcial con New York Public Interest Club. Entonces, ella tenía que hacer un ensayo y contar su vida y muchas cosas así. Entonces, ella le dio ese papel y ella empezó a hacer eso. Y siguió, y siguió, y siguió. Y ya pasaron cuatro meses desde que le habían dado eso. Y era el último plazo para que ella lo entregara. Y esperó hasta ese día porque hasta ese día cumplía 18 años. O sea, ya era mayor de edad y ya no tenía problema para que se la llevaran al orfanato y no terminara de estudiar. Entonces, ella entregó eso. Y cuando era el día de la entrevista fue a buscar a la hermana. Pasó a las semifinales y cuando era el día de la... Pasó a las semifinales, sí. Y cuando era el día de la entrevista fue a donde la hermana para que le diera algo de ropa y se enteró de que la hermana tenía una enfermedad que también tenía la mamá. Que era que se iba quedando ciega por el tiempo. Y que al final iba a quedar ciega totalmente. Entonces, le dijo que tenía miedo y ahí hablaron y ella le prestó... Le regaló un saco que tenía puesto y que era muy lindo. Ahí ella... Liz fue hasta el colegio. Fue hasta el colegio y ahí... Iba a recoger algo pero se encontró con Chris y que supuestamente Chris le dijo que... Que... Que la habían echado del orfanato pero era mentira. Ya se había escapado porque no quería que la mandaran a Brooklyn. Después de todo eso ella fue a la entrevista y pasó... Y al final... Llegó a Harvard. Con ayuda de esa... De eso... Las condiciones en las que ella vivía en esa casa eran muy malas porque la casa estaba sucia, descuidada, no había ni dinero, ni comida. Era... Y... Pues... Lo que ellos comían era lo que sacaban de la calle, de la... De las... De los botes de basura o lo que podían encontrar por ahí porque... A veces el papá compraba cosas pero eran como papas fritas o... Cosas que no eran necesarias. Entonces... La casa era muy sucia, ellas no comían y ni se bañaban. Duraban días de bañarse, tenían piojos, estaban demasiado. Estaban muy pavorables. La hermana se llamaba Jen Murray y tenía la enfermedad que tiende a quedarse ciega. O sea, a pasar del tiempo se va quedando ciega. La mamá en el transcurso de ese tiempo ella contrajo sida. Cuando volvieron... Cuando ella volvió al psiquiátrico le dijeron que ella tenía sida y ahí fue cuando se lo contó a Liz y a la familia. Liz no iba al colegio porque no sabía comportarse con los demás. Ella se sentía que no era normal, que se sentía inferior, inferior a todos ellos. Entonces, se sentía muy incómoda. Y también no iba al colegio porque ella se sentía con la responsabilidad de cuidar a la mamá cuando se drogaba o todo lo que hacía. Estos valores... Esta película tiene valores muy lindos que son la persistencia, el cariño, la responsabilidad. Son tantas cosas que no creo que pueda nombrarlos porque muestra que a pesar de que todo sea tan difícil, ella siguió ahí y luchó por sus sueños y sigue adelante. La enseñanza de esta película es que a pesar de todo siempre hay que seguir adelante, que las dificultades, los problemas, las discusiones y todas las demás tienen siempre una solución. O sea, algunos para siempre. Siempre va a haber un final para esas cosas, los tiempos malos tienen su final. Y que si alguna situación mala debemos salir adelante no hay por qué rendirnos, no hay por qué echarnos para atrás cuando sabemos que ese momento de mal, ese momento malo ya va a terminar y vas a poder seguir adelante. La parte que nos impactó de esta película fue la parte en donde en donde estaba Liz lavando los baños en el orfanato y una muchacha que habían golpeado anteriormente entró al baño y había otra bañándose que era la que la había golpeado. Entonces ella, la muchacha tomó Clorox y le echó en el champú de ella y lo dejó ahí. Y vio como la muchacha que se estaba bañando cogía el champú y se lo echaba y pues obviamente le echó Clorox al champú o sea que ella estaba totalmente mal, le dolía todo y empezó a gritar horrible. Sinceramente esa fue la parte que más me impactó porque Liz quedó ahí como estática escuchando como la muchacha gritaba y no se podía mover creo que del miedo o del no sé. Algo que me gustaría cambiar si pudiera hacerlo. Me hubiese gustado que el papá hubiese cambiado si digamos al final él contra de Sida igual que la mamá. Entonces me hubiese gustado que él en ese momento en que vi a Liz que está en el colegio y que le estaba pidiendo ayuda que él no hubiese contraído a Sida y que hubiese cambiado no las drogas y que le hubiese ayudado a Liz económica apoyándola queriéndola ayudándole en todo. No sé me hubiese gustado que el papá no hubiese contraído a Sida y la hubiese ayudado. Esa película me da motivación de no rendirme en mis sueños y nunca dejar que las cosas malas me derrumben. O sea digamos hay etapas en donde uno la pasa demasiado mal o periodos de tiempo en donde uno se siente mal o tiene problemas familia amigos cualquier cosa tiene problemas. Entonces es darme cuenta de que esos momentos no son para siempre en algún momento se van a terminar y van a volver los tiempos buenos o sea después de cada tormenta sale un arco iris así que creo que es a no rendirme luchar por mis sueños y enfrentar las cosas como se ve con la cabeza en alto y como es debido. Muchas gracias. Gracias.